Hola amigos, bienvenidos a Mucho Chisme, pues en esta ocasión Belinda y Lupillo Rivera son captados muy cariñosos en una fiesta. Así es, en redes sociales circulan imágenes en donde se les puede ver muy románticos a Belinda y Lupillo Rivera, tal parece en unos 15 años. De forma reciente, durante el programa TV Azteca, la voz azteca, surgió el rumor sobre una posible relación sentimental entre la cantante Belinda y el cantante Lupillo Rivera. Y es que la química era más que evidente y los halagos, atenciones de Lupillo Rivera hacia Belinda, pues no se podían ocultar, los hacía detrás de cámara y enfrente de ella. Pero a pesar de esta química y de los halagos, ahora sí que vulgarmente, como se dice, de los perros que le echaba Lupillo Rivera a Belinda, nadie podía asegurar nada, ya que no los habían captado en ninguna fiesta, en ningún evento público, en algún evento particular, en ningún lado. Pero eso cambió, ya que se filtraron un par de imágenes en redes sociales en donde se le puede observar a Belinda y a Lupillo Rivera en la misma mesa, muy juntos. Esto en un salón de eventos, en lo que parece se encontraba festejando unos 15 años. De igual manera, se dio a conocer otra fotografía, otra imagen, donde se encuentran en un aeropuerto juntos, lo que ha generado aún más especulaciones sobre una posible relación entre Belinda y Lupillo. En este entorno de especulaciones, se dio a conocer de igual manera que el cantante Lupillo Rivera habría llevado a Belinda a su grabación del disco con Los Ángeles Azules, y que además se habría realizado un tatuaje del rostro de la cantante Pop. Y aquí les dejo el video que fue tomado por una de las personas que asistió a dicha fiesta donde estaban Lupillo y Belinda. Y bueno, pues ahí están las imágenes y cada vez hay más testigos que afirma que Lupillo y Belinda cada vez están más juntos, más seguido, muy cariñositos. Y pues ustedes, ¿qué opinan? ¿Les gusta esta pareja de Belinda y Lupillo? Al final cuentas, ellos dos son solteros, son adultos y exitosos, talentosos, y los dos en sus ámbitos son muy, muy queridos por sus diferentes públicos. Y bueno, eso fue todo. Bye, bye.